El asistido Javier Pérez Guardas A veces nos llega el temblor De pronto se abre la ausencia y llega como nos llega el temblor Entre estas piedras en soledad duermen las caricias que proporciona el vacío La certeza y la gloria de los años que nos moja dando a la cronísima Entre nostalgias y recuerdos Sentado, solo y en el principio Con las primeras horas de la mañana Como quien espera la redención por unos ojos Por todos los ojos de las estrellas O por los ojos de un pájaro O por los ojos que miran la estrupa próxima a los ojos De pronto se abre la ausencia y llega el silencio Como nos llega el temblor ante la muerte En mi cuerpo una brisna de luso Tal vez en mi voz Este pio No tiene título como decía Hablame desde tu silencio Con tus noches en los ondes Con tus manos vacías De ti De mí Hablame desde tus días angostos Acartonados Repletos de esquinas dormidas en la que vendría oculta bajo la oscuridad Hablame desde el tiempo Ese que, redondo, silba sobre el horizonte perenne del olvido Hablame desde tu lejanía sosegada Insondable Desveída en las denuncias del ocaso Hablame desde tu recuerdo Es el que, cargado de tibia y certidumbre, se acomode en la distancia Aplausos Aplausos Ni lágrimas Ni lágrimas Ni sonrisas Solo tu piel Ni Berger Ni Neruda Solo tú Solo tu silencio callado Solo tu ausencia habitada Solo tu soledad innombrable Llena de ti Solos Tú Y yo Soy Pablo Y me voy a preparar una cosilla Y a ver qué sale El poema se llama Solo los lunes Les uso su don Y la canción que va a jugar Más